Cuando un niño está aprendiendo a escribir letras o números, usted puede ayudarlo trazando en la palma de la mano del niño. Usted puede trazar la letra o el número con el dedo y luego decir su nombre. Tres. Es bueno repetir esto tres veces seguidas. Tres. 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 Entonces el niño puede trazarle en la palma de su mano. Al hacer esto, utiliza varios de los sentidos del niño. Él siente lo que usted le está trazando, lo ve hacerlo y escucha el nombre, lo cual le ayuda a aprender y recordar la letra o el número. Tres. 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 Gracias.